El papel de los migrantes es un papel, desde mi interpretación, de doble responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ver con nuestro país de origen y una responsabilidad que tiene que ver con el país en donde residimos. Y esa responsabilidad, desde mi punto de vista, es una responsabilidad doble, que a veces no hemos asumido y que es necesaria que lo asumamos. Si ustedes quieren datos, en España, en algunos ayuntamientos, los migrantes, y no hablo de los ecuatorianos solamente, sino hablo en general, llegamos hasta el 35% de la población total de esos ayuntamientos o de esas comunidades. Se estima que en España, el 20%, alrededor del 20% de la totalidad de la población española somos migrantes. Entonces yo pregunto, si somos el 20% de la población de este país que produce, que genera riquezas, que todos los días trabajamos, porque a nosotros nadie nos regala. Nosotros tenemos que todos los días ver cómo producir. Y la generación de esas riquezas no las llevamos, no nos llevamos nosotros, ni tampoco enviamos en las remesas. Se queda aquí. Generamos riquezas en este país. Desde ese punto de vista, nosotros somos personas económicamente activas. Hablo de los migrantes que han conseguido residencia, los entre comillas ilegales, y también aquellos que son españoles. Entonces, yo pregunto, si es que lo que estoy planteando es cierto, ¿no les parece que es hora de que nosotros exijamos una representación política en este país? Claro, claro que es hora. Miren, nosotros hasta ahora no nos hemos organizado, no hemos tomado conciencia de nuestras posibilidades, y no hemos, sobre todo, lo que decía la compañera, no hemos desarrollado un proyecto político. Para hacer los cambios revolucionarios, para hacer los cambios importantes, se necesita una teoría revolucionaria. Pero yo vengo planteando que esa teoría revolucionaria no tiene que nacer de las universidades. Y lo digo como profesor universitario. Tiene que nacer de aquí. Tiene que nacer de aquí. ¿Por qué tiene que nacer de aquí? ¿Quién mejor para que conozca su propia realidad que nosotros? ¿Quién mejor para que conozca la realidad? Sus propios actores. Miren hasta ahora quienes han pretendido interpretar nuestra realidad son asociaciones, ONGs, partidos políticos, sindicatos, plataformas, y todo lo que ustedes quieran. Pero siempre, pero siempre nos han dicho para los migrantes, nos han dicho por los migrantes, nos han dicho con los migrantes, pero jamás, jamás han dicho desde los migrantes. Yo creo que nosotros tenemos capacidad intelectual para desarrollar una propuesta, y más que una propuesta, un proyecto político, para que no reivindiquen solamente cuestiones esenciales, necesarias, cuestiones reivindicativas, sino cuestiones políticas. Y hacer y desarrollar un proyecto político significa tener conciencia de nuestra realidad histórica en este país, igual en los migrantes a nivel del mundo, pero también exigir nuestra participación política. Nosotros no podemos esperar que nos representen, tenemos que estar representados y nosotros representarnos. Cada uno de ustedes, los que están aquí, yo pregunto, ¿no tiene capacidad de ser concejal? ¿O estoy exigiendo de más? ¿No tiene capacidad de ser asambleísta o diputado? Claro que sí, claro que sí. Y creo que lo van a hacer de mejor manera como hasta ahora se ha hecho. Porque si no ocurre lo que aquí nos ha planteado la compañera, que nos han dado interpretando y han creado, miren, les voy a decir, ustedes han de ver estas palabritas mágicas que durante 10 años nos han dicho, integración, convivencia, exclusión positiva. Ahora, nos quieren excluir positivamente. Es que se nos burlan. Es que es un atentado a la inteligencia de los migrantes. Miren, en el PP, con el perdón de los, yo respeto la militancia de cada quien, pero en el PP, en la Comunidad de Madrid, los intelectuales de la Comunidad de Madrid hasta ahora dicen que ellos luchan por la integración de los migrantes. El mismo PP en el ayuntamiento de Doña, ¿cómo se llama? Botella. Ana Botella. Ahí en cambio dicen que ellos plantean la convivencia. Yo pregunto, ¿por qué ni siquiera en el mismo PP se ponen de acuerdo? ¿Por qué los unos nos trillan el discurso de la integración y nosotros en el mismo PP de la convivencia? Es hora de ir a enfrentar teóricamente todos estos monumentos que nos han creado para que, para que, de una capacidad que nazca desde nosotros, desde la capacidad de los migrantes. Porque los migrantes estamos y tenemos, yo creo en la inteligencia de cada uno de ustedes, yo creo en la inteligencia colectiva de todos. Pero, ¿qué ocurre? Es que son muy hábiles. Miren, son muy hábiles. Y les hablo de la Comunidad de Madrid, donde yo más conozco. Y donde, es más, estamos fundamentando a través de una propuesta teórica, de un libro, que muy pronto va a salir, donde fundamentamos todo este tipo de cosas. Miren, una de las cosas que han hecho en la Comunidad de Madrid, y hablo del caso de los ecuatorianos, que es más, donde conozco. Hasta hace dos años habían 300 asociaciones. Y debe ser conocido, no sé cuántas hay aquí en Barcelona. ¿300 sólo de ecuatorianos? Sólo de ecuatorianos. Pero, ¿cuál era la propuesta de los partidos políticos? Corromper al movimiento asociativo migrante. ¿Cómo lo corrompieron? ¿Cómo lo han corrompido? Ustedes saben que para hacer una asociación se necesita mínimo tres miembros. Entonces, el marido y el presidente, la mujer la tesorera, y el vecino un vocal. Ya está. Con eso tienen un local, que ustedes saben que es difícil que lo consigamos los que vamos de manera honesta. Una secretaria, y en alguna parte inclusive decían, no, pues si nos van a dar una subvención mínima fija de 3.000 euros, para allá no necesitamos trabajar, pues hay que mejor hacerse dirigente de los migrantes y listo. Entonces yo les dije lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes hace 10 años, cuando no habían las famosas subvenciones? ¿Sí? Y se acuerdan que nos reuníamos en asociaciones, y cada uno, cada semana poníamos un eurito, 5 euritos, lo que podíamos. Que en vez de una cerveza decíamos, y entre 100, juntábamos 300. Y se acuerdan que alguna vez fuimos a la CAISA a decirle, mire, tenemos 3.000 euros, ¿nos podrá usted dar 10.000 euros para hacer un aula en Ecuador? Miren cómo pensábamos en ese tiempo. Pero claro, vino el PP, vino el PSOE, vino la Izquierda Unida. Y nos cortaron en las salas, las iniciativas. Y sí, bueno, y todo, y todos. Entonces, miren, yo creo que siendo conscientes y conociendo, porque esta realidad hay que conocerla, hay que procesarla, hay que decirla, hay que ver las salidas que tenemos. Y yo creo, yo pregunto, ¿no será posible de que nosotros con un proyecto propio, y cuando digo nosotros, hablo de ustedes, hablo de los pueblos de África en general, hablo de los europeos, hablo de los latinos, porque gente honesta como ustedes hay en todas partes. Es cierto que somos una minoría, pero es hora de que esa minoría hagamos tomar conciencia a la mayoría, porque es más, porque es necesario que nos unamos. Si no nos unimos, si no nos unimos, aquí la ultraderecha, aquí en España y en Europa, es un problema grave. Si me ven solo, si me ven solo, es fácil ser objetivo esta gente. Pero si nos ven unidos, van a pensar dos veces. Y si nos ven fuertes, van a venir a negociar con nosotros. ¿O no es así? Pero claro, eso no es fácil. A lo mejor decirlo y aquí plantearlos puede ser muy fácil. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comenzar a la iniciativa, pero no solamente es necesario una iniciativa. Es necesario crear un proyecto político a través de qué? De una teoría de cambio nuestro aquí. Yo les decía a los compañeros anoche, a los compañeros ecuatorianos con los cuales me reuní, miren, más allá de eso, si nosotros realmente llegamos y debemos y tomamos los niveles de poder que tenemos derecho aquí, porque, repito, somos el 20% de la población de este país y tenemos que ir a exigir ese porcentaje de poder para quienes, para esta gente. O estoy diciendo falsedades, corríjame si no es... Lo que pasa es que por una parte tenemos que tener conciencia y por otra parte tenemos que desarrollar ese proyecto político que como sabe, sabe, yo vengo insistiendo y que a veces la gente no quiere entender. Yo sé que es necesario, yo sé que es necesario, yo sé que es importante, yo sé que cada cual tenemos un ángulo y una visión y un proyecto histórico a veces diferente, pero si ustedes examinan bien, ustedes verán que el objetivo primario es el mismo. Aquí nos han diferenciado entre X en Y, Z en colombianos, en no sé qué, no sé cuándo, para la final somos los mismos. Y cuando nos vean unidos y cuando nos vean fuertes, nos van a temer y van a tener que ceder. Entonces yo creo, y con esto termino, yo creo de que vayamos generando niveles por una parte de sensibilidad dentro de nosotros mismos. Porque esto que estoy planteando a algunos compatriotas, a algunos compañeros, a algunos hermanos, no es un poco como, lo vemos como una cosa utópica, pero yo no creo que sea una utopía. Y sin embargo, así sea utopía, bueno, planteemos esa utopía. Yo les pregunto, cuando se planteó hace años que se acabe la esclavitud, ¿era o no era una utopía? Claro que era una utopía. Hasta que se convirtió en una realidad. Y en última instancia, amigos, hermanos, compatriotas, en última instancia, si no lo hacemos, perderemos todo. Si lo hacemos y perdemos, por lo menos lo habremos intentado. Gracias. Gracias. Gracias.